what's up everybody cómo están mis amigos si estás viendo este vídeo es porque te interesa el título cómo hacer para mandar mi auto desde eeuu hasta guatemala en este vídeo lo vas a aprender y bueno mis amigos ya tengo la troquita aquí está detrás de mí la verdad que está bastante buena es una forrunner del año 2002 la verdad que está bastante bastante buena del cuate que la está arreglando usted ya lo conocen ha salido en mi canal el muchacho de guatemala el otro día él me lo recomendó y me dice sabes que están vendiendo una troquita está un buen precio la verdad que a mí sí me gustó y ahorita pues la vine a chequear miren aquí está por la parte de afuera y la parte de dentro está buena me parece un buen trato un buen precio la verdad que si está en cuanto va a pagar por ella 2400 dólares a mí me parece un buen precio no sea ustedes dígamelo 2400 dólares es una forruna de cuatro puertas solamente no es cuatro por cuatro es sencilla pero la verdad es que estás aquí en eeuu son bancar a seis mil siete mil dólares los dije por qué no vamos a comprarla y la vamos a mandar para agua entonces está amigo dentro de poco a estar en guate así que si alguno de ustedes le interesa comprar esta camioneta cuando esté en guate me avisa el único detalle que tiene es un problema con el sensor de oxígeno que por cierto ya se lo compré va con todo y sensor de oxígeno para guatemala la verdad que es la camioneta está al 100 está excelentemente preciosa así que vamos a ir a ver un poquito el interior a ver qué tal está lo que va a estar bastante bueno porque ha hecho un vistazo así que ni modo no venga no mis amigos miren la verdad que los paneles se encuentran bastante bien tenemos que ahorita está encendida pues lociones también están en muy excelente estado la verdad que la gente la había cuidado mucho había cuidado mucho a pesar de ser una 2002 no se ve que esté muy descuidada la pintura también se encuentra bastante bien la tapicería en general miren los asientos sin agujeros ni nada por el estilo es una camioneta muy bonita a pesar de que como les digo está sucia está bastante sucia porque había estado pues abandonada nadie la había o nadie la había utilizado aquí tenemos lo que sería la parte de atrás me entienden para hacer unos un 2002 no hay problema el único detalle que le vi cuando la cuando estaba chequeando es este que está que tiene ahí un espacio está roto por el óxido pero lo demás está bastante bien amigos así que se va para guate entonces si amigos si alguno ustedes les gusta esta camioneta y les interesa así que pues ya sabe o la quiere llegar a ver cuando llega guatemala yo les voy a estar avisando en el canal para cuando llegue o mejor dicho este vídeo lo voy a subir cuando ya esta camioneta esté en guatemala así que vamos a ir a probar la camioneta pues hasta el momento se siente bastante bien bien suavecita la verdad se siente bastante suave el aire enfría bastante bueno amigos el aire enfría muchísimo se siente bien rico el aire citó el mecánico que me arregla me los carros él lo ha estado revisando este carro y la verdad que todo le han hecho sus servicios puntuales así de que eso es lo algo que me motivó a comprar esta camioneta ahora que sea me gusta buenísima bueno mis amigos aquí andamos probando la nave vamos a ver qué tal la verdad que está bastante buena amigos hasta el momento no me ha sonado ningún fierro no me ha sonado absolutamente nada y aquí lo andamos probando en este vecindario pero ahorita saliendo de este vecindario pues ya vamos a salir a lo que es la calle principal tal es pareja o ronda son una de las mejores de las mejores camionetas de las mejores trocas que hay quiero probarla en la calle principal para ver cómo jala pero hasta el momento el motor ha sonado bastante bien no le escucho ningún ruido vamos a ver cómo dirían en puertolico vamos a ver cómo suena y bueno mis amigos el test drive estuvo bastante bueno se manejó bien se sintió bien la camioneta está perfecto me gusta en muy excelente estado así que no se diga más vamos a proseguir a lo que prosigue vamos a mandarla para guatemala estamos aquí con mi amigo luis que es el encargado de hacer todo este trámite fíjate que es un poco complicado el tema de los trámites pero aquí en autoventas mp tratamos de utilizarlo de la manera más rápido y éste llevó tres días en hacer el trámite completo de la familia amigos es tres días más o menos lo que se va a hacer de trámite el día de hoy es nuestros amigos aquí en barrios es una autoventas que se llama mp verdad es una autoventas mp que nos ha atendido la mano nos ha recibido maravilla aquí en puertobarris ya saben buenos amigos vienen a puertobarris queremos un carrito ven a buscarlos saben estando en eeuu es un poquito difícil encontrar esa información pues yo me di a la tarea directamente de hacerlo por ustedes pues así en mis amigos resulta que me compré una toyota forrunner y decidí mandarla hacia guatemala lo que no sabía era el proceso que había que entrar para poder mandar esa camioneta hasta mi país entonces mis amigos resulta que me conseguí una persona que me hiciera favor de ayudar a embarcar mi camioneta hacia guatemala por cierto se escuchan aires porque hay mucho aire y por cierto la temperatura está súper fría encontré una persona que me hizo favor de llevarme mi camioneta hasta la empresa navillera y mandarla por medio de una navillera hacia guatemala lo que le pagué a esa persona por llevarme mi camioneta a la navillera y por embarcar mi auto y llevárselo hacia guatemala fueron mil cuatrocientos dólares incluía el traslado desde maryland hasta la navillera que se encuentra en Delaware como era la primera vez que yo mandaba un vehículo hacia mi país no sabía cómo funcionaba yo solamente pensé mando el vehículo hacia guatemala y automáticamente el vehículo llega y todo se acabó no hay ningún problema pago por los impuestos al llegar y todo solucionado pues mis amigos resulta que no es así me vi metió un gran problema primero que todo porque no tenía la factura de cuando compré el vehículo dado que yo ese vehículo lo compré a una persona particular afuera cuando el vehículo llegó guatemala lo primero que me dijeron es dónde está la factura que comprueba cuánto pagaste por ese vehículo entonces me empecé a ver en problemas pero gracias a dios con lo que sí contaba era con los depósitos que le había hecho a esa persona por haber comprado ese vehículo entonces eso me sirvió de comprobante para poder pagar los impuestos por ese vehículo ya que si no hubiera tenido yo suficientes pruebas de cuánto pagué yo por ese vehículo automáticamente me hubieran cobrado muchísimo dinero a la hora de entrar a guatemala ahora dato bastante importante si ustedes no tienen pruebas de cuánto costó ese vehículo y ellos creen que lo que estás diciendo que te costó no es correcto vas a tener que pagar nada más y nada menos que lo que dice el blue book ellos se basan a el precio de mercado en eeuu y por ejemplo si tú pagaste por tu camioneta 2 mil 400 dólares y si ellos dicen que tu camioneta cuesta 7 mil dólares eso es lo que vas a tener que pagar lo que ellos dicen y no tienes forma de demostrar cuál es el precio que pagaste por tu auto ahora antes de mandar ese vehículo para mi país mucha gente me dijo jorge es mejor comprar vehículos en la subasta tanto de internet como la subasta presencial para mandar los vehículos ya que ellos te dan la documentación necesaria para poder mandar ese vehículo a tu país un consejo que yo les doy a toda la gente que me está viendo si se pueden mandar los vehículos personales y se pueden mandar los vehículos que compres en la calle pero tienes el riesgo de que cuando llega a guatemala la sa te diga sabes que carnal tu auto no vale eso págame lo que dice el blue book entonces te va a tocar que pagar muchísimos impuestos e incluso el valor de lo que te quieren hacer pagar va a sobrepasar lo que tú pagaste por el mismo vehículo y bueno mis amigos para seguir con este vídeo voy a tener como siempre hay que ponerme mis guantes porque el clima está criminal bueno ustedes se preguntarán jorge y cómo le hiciste para mandar el vehículo hacia tu país alguien más te ayudó o no te ayudaron lo hiciste tú solo pues no amigos contraté a una agencia especial que se carga de tramitar vehículos en guatemala por cierto el nombre de la agencia va a estar apareciendo en pantalla si alguno ustedes les interesa hablar directamente con ellos lo pueden hacer el amigo es muy buena onda súper de confianza ahí pueden comunicarse con él con el número de teléfono danilo fuerte abrazo a la instancia carnal muchas gracias por el apoyo que le diste a este proyecto que tenía yo para comprobarles a ustedes cuál fue el proceso para poder mandar ese vehículo a mi país ahora una información súper importante cuántos fueron los gastos aparte de los mil cuatrocientos por mandar lo que los mil cuatrocientos en la parte fácil me costó dos mil cuatrocientos la camioneta más los mil cuatrocientos de la mandada entonces ahí van y vamos a ir sumando aquí en la pantalla para que ustedes vayan viendo el resto se pagan tres impuestos o digamos se hacen tres pagos cuando el vehículo llega a guatemala el primero es el iva el impuesto sobre los productos que ustedes van a mandar por ejemplo en este caso era la camioneta el iva que tuve que pagar por la camioneta fueron de 331 dólares con 39 el y prima que es otro impuesto también ese costó 552 dólares y el trámite para hacer todo el el papeleo en la tramitadora la que se encargó de dar las vueltas y de pagar todo eso me cobraron 300 dólares por hacerlo y ahí incluye las placas en los 300 dólares entonces eso es lo que tuve que pagar por el costo completo a la hora de entrar el vehículo en guatemala no es muy caro siempre y cuando te acepten la papelería con la que estás mandando el vehículo porque si ese es el detalle muchas veces no te aceptan la papelería y es en ese momento donde todo se pone careta donde todo se pone difícil y todo se pone más complicado ahora si ustedes lo hacen de la mano de la persona indicada pues el proceso va a ser muchísimo más fácil y sencillo ya que hay personas profesionales que se encargan de hacer todo ese movimiento en este caso como les digo les voy a dejar el número de teléfono de whatsapp de nuestro amigo aquí enfrente para por si alguno de ustedes quiere enviar un vehículo para guatemala él les puede dar todas las vueltas incluso con él pueden negociar lo que es el traslado de su vehículo desde su casa hacia la empresa navillera e incluso también él puede hacer el pago a la empresa navillera por ustedes prácticamente él se encargaría de hacer todo el trámite por ustedes así que son un contacto súper valioso y espero que les sirva a ustedes la información que les acabo de dar el precio que les di fue total aparte de eso también le hicimos unos trabajitos a la camioneta de enderezado y pintura en guatemala para poner la más bonita para que esté lista para la venta y bueno mis amigos un pequeño vídeo a lo mejor un poco aburrido pero es mucha información valiosa para todos ustedes lo que yo pagué de 1400 por el envío hacia guatemala incluye la trasladada de mi camioneta desde maryland hasta delaware y la trasladada desde delaware hasta guatemala hay precios más baratos por ejemplo mi carro era considerado un carro grande pero si ustedes mandan un carro más pequeño pueden pagar desde 900 dólares 800 dólares esto es lo que se maneja de precios para guatemala y se lo estoy dando yo porque yo lo hice porque yo lo comprobé porque yo ya pasé por ese proceso y les puedo dar fe de cuánto yo pagué hay gente diciendo que se cuesta más hay gente diciendo que cuesta menos eso va a depender mucho del tipo de vehículo y del lugar en el que ustedes manden el vehículo hacia su país recuerden que yo soy jorge martínez y muy pronto venimos con más vídeos sobre la vida en eeuu los procesos diferentes que se tienen que pasar para conseguir ciertas cosas en eeuu muchas veces no importa de qué país sea esta información te va a servir mucho nos vemos hasta luego bye bye